Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona empieza a planificar la próxima temporada con sorprendentes descartes y sobre todo con grandes incorporaciones tirando la casa por la ventana. Neymar está al caer, aparte de otros delanteros referente al ataque, pero el club no se olvida de la defensa. Tras el fichaje fallido de Delecht por razones deportivas, el Barça busca reforzar los laterales empezando con el lateral derecho. Sergi Roberto no acaba de cuajar en dicha posición y Semedo puede ir traspasado al Atlético de Madrid. Por eso el Barcelona ha activado el fichaje de este crack mundial del PSG. Se trata de nada más y nada menos que del internacional brasileño y ex blaugrana Dani Alves, que vendría al Barcelona libre y sin prima de fichaje. Firmaría por dos temporadas con opción a tercera. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.